El debate de los candidatos que se presentan a estas elecciones del 28 de mayo y en el bloque que enfocaba a la juventud, pues para mí la verdad que fue bastante triste escuchar a la oposición cómo desconocían por completo lo que se viene haciendo desde el área de juventud y lo que no se viene haciendo porque evidentemente no es algo que necesite o solicite la juventud de nuestra ciudad. Un debate que la verdad es que dejó muchísimas cosas entre ver y una de ellas es que desconocen bastante la necesidad real de esta ciudadanía, pero en especial de los jóvenes. Y no hay nada más que ver que actualmente la oposición no visita la casa de la juventud, ese pedazo de casa que tenemos con esas instalaciones. Desconocen por completo qué se viene desarrollando y como no la visita, pues evidentemente es más que claro que desconocen la programación tan intensa que actualmente tiene el área. ¿Cómo me encontré yo hace meses la casa de la juventud y el área en especial? Bueno, pues el área me lo encontré con una programación escasa, una programación que ya se venía haciendo años atrás y bueno, una casa que sólo estaba abierta al público de la formación de los cursos de cámara de comercio, que no era destinado para jóvenes sino para público en general. Un espacio cultural juvenil como el silo, que estaba totalmente abandonado, donde cuando dijimos de entrar estaba roto, destrozado en una situación pues la verdad que bastante lamentable. Pero bueno, desde el área de la juventud se hizo una inversión, se ha remodelado actualmente todo el ventanal, las puertas, las paredes, los techos, el escenario que hay fuera. Y como bien habéis podido ver en estos últimos días, por las actividades que hemos venido realizando, el silo vuelve a ser ese espacio cultural juvenil que tanto demanda la ciudadanía de Linares. ¿Qué se hicimos el actual equipo de gobierno? Pues conocer de primera mano las necesidades de los jóvenes. Convocamos el Consejo Local de la Juventud, que desde 2019 no se venía convocando. Al convocar este consejo vimos pues bueno, la carencia que ya tenía, porque quedaba un poco obsoleto, ya que estos estatutos venían elaborados desde el año 2017. Entonces, pues yo como concejal al frente del área decidí modificar y adaptar estos estatutos a la necesidad real. Actualmente, como bien sabéis, estamos trabajando en el plan local de infancia y adolescencia, haciendo focus group con jóvenes y adolescentes. Por eso incluí estos estatutos y modificarlos y adaptarlos a esa necesidad real. Por eso, ayer pude escuchar en el debate como en varias ocasiones se decía mucho lo de la mesa local de la juventud, pero se desconocía por completo el por qué no se ha vuelto a convocar y la elaboración de esos nuevos estatutos. Los técnicos del área de juventud, a los cuales agradezco el trabajo incansable que hace junto a mí, nos pusimos a tantear, pues bueno, de qué manera podíamos llegar a los jóvenes. Sabéis que los jóvenes actualmente su medio actual, actuar para, bueno, entre ello interactuar son las redes sociales. Pues así lo estamos haciendo. Actualmente, para comunicarnos con los jóvenes, lo estamos haciendo por medio de redes sociales. Siempre que desde el área hacemos alguna actividad, pues o yo o el técnico que hay esté, solicitamos que o ven de forma presencial o por redes sociales nos traslade, pues la demanda y la necesidad que tienen. Os puedo decir que la aceptación es bastante buena y que en la mayor de los casos, mediante mensajes, los jóvenes nos comunican, pues si tienen algún tipo de problemática que ya no hemos venido encontrando o alguna necesidad o algo en particular que, bueno, que quieren como colectivo que se haga. Todo no se publica siempre en las redes, porque evidentemente no todo vale en política y todo no se puede vender por una foto. A veces también hay que respetar ese espacio, pues que los jóvenes nos solicitan y que nosotros tenemos la obligación de darle. Nuestro principal objetivo, tanto venimos desarrollando en estos 11 meses como después del 28 de mayo, cuando ganemos las elecciones, son el empleo, la formación, la diversidad y el ocio. Son cuatro elementos fundamentales que consideramos importantes para la adolescencia y la juventud. Formación para el empleo. Creo que habéis podido comprobar cómo hemos venido en estos 11 meses haciendo formación, pero no solo formación, sino también dando empleo. Hemos hecho la primera formación con los yirraí a través de Renfe, donde a los jóvenes que se les ha dado esa formación ya están actualmente trabajando para Renfe en esa campaña de bonos joven para que la gente pueda viajar de forma, bueno, pues bastante asequible. También hemos realizado formación de monitores socioculturales, donde el 70% de los alumnos que participaron después de esa formación han tenido trabajo en las diferentes empresas de ocio y animación que tenemos en la ciudad de Linares. Con ADECO, con los que hemos tenido la suerte de hacer ya una primera formación en materia digital, vamos a tener una segunda formación que empieza esta semana y la verdad, pues bueno, que ha sido todo un descubrimiento, unos grandes profesionales que además la formación que traen a la ciudad de Linares es bastante necesaria, pero también complementaria para los currículum de muchos de nuestros jóvenes. Una de las cosas que más tenemos Linares es la cultura. Hemos dado cursos de interpretación a nuestros jóvenes. Como bien sabéis, tenemos esa jornada de Vicente del Moral, donde nuestros grupos de teatro han utilizado la casa, bueno, han utilizado y actualmente también utilizan la casa de la juventud en horario de tarde para su ensayo. Es un espacio que actualmente, anteriormente, no se dejaba y desde hace 11 meses las puertas de la casa de la juventud están totalmente abiertas para que todo colectivo o persona que quiera hacer uso de ella pueda utilizarla. Hemos seguido apostando por actividades como el Cine No Visto, un Cine No Visto que cada año va cogiendo más peso, va siendo más conocido fuera de nuestra provincia. Además, tenemos la suerte de que es un festival de cine que se desarrolla dentro de una sala de cine, que no todos los festivales de cine se desarrollan así. Y bueno, que siempre apostando por la inclusión. Y este año, pues como novedad también, no solo se va a enfocar para jóvenes y para adolescentes, sino también para un colectivo tan importante como nosotros, pues los mayores. Hemos venido realizando y seguiremos realizando, porque es nuestro objetivo, actividades para niños, adolescentes y jóvenes, pero también en materia de familia, ¿vale? Es muy importante también esas actividades que engloben a toda la familia, porque creo que es también nuestra prioridad. Hemos convocado la primera convocatoria de premios jóvenes, donde se enmarcan ocho modalidades. Esto lo anunciamos hace relativamente una semana. Actualmente tenemos más de 50 currículum en el área de juventud de jóvenes que desconocíamos por completo, porque por su trayectoria profesional han tenido que irse fuera de Linares. Y la verdad es que nos estamos quedando bastante sorprendidos, primero por la aceptación, pero después porque esto nos da la oportunidad de que podamos conocer a tanto linarense que hay fuera de Linares, pero que allá donde va siempre lleva el nombre de Linares. Y creo que estos premios jóvenes los hemos hecho con el fin de darle ese espacio que tanto merecen. Estamos trabajando, bueno, marcando una hoja de ruta con Aleu. Aleu es la Asociación de Estudiantes Universitarios. Nos pusimos en contacto con ellos, le explicamos las bonificaciones que tiene que hacerse el carnet joven. Y a través de esa reunión ya hemos empezado a trazar diferentes actividades. Queremos empezar a trabajar un café estudiantil, donde podamos hacer café, hablar en inglés, tener actividades alternativas en la universidad. Y bueno, creo que es bastante importante, no solo para los jóvenes de Linares, sino también para los que desde fuera están estudiando en nuestra universidad. Es totalmente necesario este tipo de actuaciones. Hemos realizado una formación para técnicos de juventud de la provincia de Jaén. Un total de 42 personas que son técnicos en los diferentes ayuntamientos de la provincia han venido a formarse a Linares. Hemos aprovechado esta oportunidad para que conozcan Linares. Han conocido espacios, pues bueno, como es Rampa, un sitio ya culturalmente reclamado en la ciudad de Linares. Y también se han llevado información, pues bueno, de la programación que durante el año tenemos a Linares, como pronto nuestra fiesta y vera romana. Con esto, pues, lo que sobre todo hemos pretendido que otros técnicos de las áreas de juventud de otros ayuntamientos, pues bueno, a la gente le inviten a que vengan a Linares a conocernos. Hemos recuperado un festival de artes escénicas locales tan importante como el CREARTE. Desde 2019 no se hacía este festival. Lo hemos recuperado, finalizó este sábado. Fue un éxito total y rotundo, una buena aceptación por parte de la ciudadanía, a la cual agradezco de verdad, porque para nosotros ha sido, vamos, ha sido un subidón, porque, bueno, es verdad que después de tanto tiempo no pensábamos que iba a tener tan buena aceptación y ha sido más de la esperada. Y esto, pues, al final nos ha llevado a que, bueno, que el CREARTE no solo quede en dos semanas al año, sino que se pueda hacer mucha más programación a lo largo del año. Como bien he dicho antes, hemos restaurado el silo, lo hemos adecentado y lo hemos puesto en marcha para poder hacer actividades. Actualmente estamos trabajando en una programación anual para que el silo, pues, se pueda utilizar durante todo el año y se puedan hacer actividades juveniles culturales. Hemos contactado con los chicos de la calistemia. Como bien todos sabéis, actualmente en el silo tenemos un grupo, además de que ya son ganadores del mundo en esta categoría, de calistemia. Pues, actualmente desde el ayuntamiento y con el trabajo y el consenso de ellos, estamos poniendo en marcha un parque, ¿vale?, para que se puedan hacer las competiciones aquí en Linares. Y nosotros, pues, bueno, desde el área de juventud sí que le hemos puesto a disposición el silo para que se pueda hacer, pues, a un museo de la calistemia y donde, bueno, ellos su inicio empezaron en el silo y creo que eso no se puede perder porque es importante, pues, sí, que ese espacio se reserve y se, y bueno, y se recuerde como ese inicio, pues, bueno, de los jóvenes en la calistemia, porque en un principio eran unos cuantos, ahora ya son muchos bastantes. Hemos también puesto en marcha algo que nos demandaba muchísimo la escuela de baile, el certamen de joven de baile y danza. Este año hemos contado con un total de 99 niños y niñas que han participado en este certamen. Además, estas actividades en todo momento las hemos hecho con una recaudación simbólica, la cual hemos donado también a entidades y es algo que nos llena de orgullo poder ayudar, aunque sea con una pequeña aportación a asociaciones o entidades que están haciendo una gran labor en la ciudad de Linares. Hemos realizado también un bingo musical. Hay parte del ocio que consideramos que es bastante importante y creo que ese bingo musical, donde estuvo repleto de adolescentes, porque la mayoría eran adolescentes, fue bastante satisfactorio y ya después de ese bingo, pues, también pudimos recoger algunas ya de las demandas que nos han dicho para el verano joven. Hemos dado espacio a la alternativa del botellón. Sabéis que el botellón es un reclamo que tenemos en nuestra ciudad. El domingo de Ramos, sabéis que es un día en el que se concentran muchos jóvenes y le dimos esa alternativa con el de Ramos Fe, un festival que tuvo bastante aceptación, que transcurrió sin ningún problema y la verdad que gente después de ese efectivo ya nos ha pedido que se vuelva a repetir. El 23.700 hemos seguido apostando, pero este año, además, lo hemos hecho más inclusivo que nunca. Ha habido un mural que se ha realizado por parte del Grupo de Valorarte, un grupo de chicos con discapacidad intelectual y la verdad que, bueno, también es importante poner en valor el trabajo que hacen las personas con discapacidad, porque nosotros creemos en la inclusión y no solo en papel mojado, sino en hecho. Y en ello es lo que vengo a decir, que no solo este mural, sino muchas más actividades que venimos haciendo y todas inclusivas. Hemos realizado la primera cata de aceite joven, nuestro oro líquido. ¿Qué mejor manera? Pues, bueno, de que a los jóvenes les hemos dado esa alternativa, que, bueno, en un principio a lo mejor parece que no es atractiva, lo fue, fue un éxito y, bueno, pues, después de esta cata seguramente se hagan más actividades relacionadas con ese aceite, ya que es algo tan preciado en nuestra provincia. Hemos seguido trabajando con el certamen de escuelas contra la violencia de género. Sabéis que los adolescentes son las edades más complicadas respecto a estos temas y no lo hemos querido dejar a un lado. Actualmente, y aunque sea menos conocido, tenemos un programa de Ciudiantes de la Droga, donde con las diferentes asociaciones de adicciones e interviniendo específicamente en los centros, estamos llevando a cabo diferentes actuaciones ante el consumo y los efectos del consumo. Hemos venido trabajando y actualmente trabajamos en una jornada de educación afectiva o sexual, donde participaron un total de 400 de alumnos de la ESO y la formación profesional. En febrero, con motivo del mes del amor, también hemos estado realizando una jornada, donde han participado 732 jóvenes. Todas estas jornadas sí que quiero agradecer, porque han sido gracias a la colaboración y el trabajo que desde el área de juventud estamos manteniendo con los profesionales que forman el plan estratégico Proa Plus, porque la verdad que sin ellos no sería posible, ya que ellos tienen, bueno, pues al final esa documentación que ellos han elaborado como profesionales para que esto se pueda realizar. Y algo que sí nos preocupa mucho, porque pues por desgracia ya tenemos algún que otro aviso, es el tema de la salud mental. Actualmente estamos trabajando en un plan de salud mental, año 23-24, donde empezaremos con el inicio del test de SCREEN, trabajando la autoestima y el suicidio, ya que es algo que nos trasladan de diferentes centros, que es un tema bastante delicado y cada vez pues se ven mucho más indicios. Y algo tan al orden del día que estamos viendo como el trastorno de las conductas de alimentación. Actualmente estamos elaborando y estamos trabajando, porque sí que creemos que eso es algo importante que tenemos que implantar, pero sobre todo trabajar con los jóvenes. También estamos elaborando una feria del estudiante. Actualmente en Linares tenemos muchos recursos de formación, los cuales incluso la propia gente de Linares desconoce. Queremos hacer esta feria del estudiante no solo para la gente de Linares, sino también para la de los pueblos vecinos, para que puedan venir y puedan formarse aquí en Linares. Para nosotros que esas FP estén llenas, pues la verdad es que es bastante satisfactorio y creo que es importante también conocerla. Cuando los adolescentes pasan a una edad en la que ya tienen que decidirse si irse a la universidad o hacer una formación profesional, muchas veces la falta de información hacen que tomen una mala decisión. Por eso esta feria del estudiante, porque creemos que es totalmente necesaria. También ya se ha puesto en marcha una formación y empleo para personas con discapacidad. Esto viene de la mano de Inserta Andalucía, los cuales mantuvimos una reunión. Y en la Casa de la Juventud, pues bueno, para jóvenes con discapacidad no solo se les va a dar formación, sino también la integración al mundo laboral. Como bien sabéis, para las personas con discapacidad es mucho más complicado poder acceder. Pues bueno, gracias a este convenio de colaboración vamos a poder facilitarle formación, pero sobre todo trabajo, que es algo bastante necesario. Y bueno, nosotros como propuesta y como mira de futuro, pues nuestro desarrollo del Plan Integral de Juventud. Nosotros queremos que los jóvenes se puedan emancipar. Por eso esa concesión de ayudas directas para menores de treinta años, para que en régimen de alquiler puedan acceder a una vivienda. Es totalmente necesario. El aumento de partida presupuestaria. Todo esto para poder desarrollarlo siempre hay que aumentar esa partida. Es verdad que en los últimos presupuestos así se ha podido comprobar y ver que se ha aumentado la partida. Y bueno, en general es decir que el área de juventud está funcionando mejor que nunca, que además no solo va sola, sino va acompañada de todas las áreas, porque al final la juventud toca todos los temas de este ayuntamiento, que seguiremos trabajando, porque a los jóvenes no importa. Los jóvenes somos el futuro. Y nada, ya está. Muchísimas gracias. Y bueno, y como he dicho en un inicio, que en el área de juventud, especialmente en la Casa de la Juventud, pues estamos para escuchar todas las propuestas que los jóvenes consideren que son importantes. Gracias.